Roto invertirle en el uso de un casco de seguridad y un casco de seguridad que sea bueno si es usted motociclista, si es usted ciclista. Y esto se lo menciono porque el siguiente motociclista por fortuna no perdió la vida, pero sí tiene problemas de salud en estos momentos debido a que perdió parte de su cuero cabelludo en un accidente ocurrido el día de hoy en Avenida Universidad. Severamente lesionado terminó un motociclista luego de que un vehículo lo impactara de lleno cuando se incorporó imprudentemente a Avenida Universidad, por lo que tuvo que ser llevado de inmediato a un hospital. Marco Antonio Mireles de Labra, de 31 años, de oficio fotógrafo, salía del estacionamiento de la Canaco y pretendía incorporarse hacia el oriente sobre Avenida Universidad, pero no se percató de la proximidad de un vehículo. Luis Alonso, de 26 años, conducía un vehículo Honda con dirección al oriente e indicó a las autoridades que nada pudo hacer para evitar el impacto y acabó proyectando al motociclista por los aires. Marco terminó con una grave herida en el cráneo, la cual le provocó sangrado intenso, que alarmó a los testigos que de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, los cuales llegaron en cuestión de minutos. Los técnicos en urgencias médicas determinaron necesario el traslado del lesionado a la Clínica 2 del IMSS, donde será sometido diversos estudios para especificar la gravedad de la lesión. Elementos de tránsito municipal procedieron al aseguramiento del conductor del vehículo, quien por protocolo deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.